Mi amor, escucha Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se siente el ardor Son noches de ilusiones que como hoy desllaman Y te dice mi cielo, cada día te quiero más Hay noches de arrebole que incitan vida mía Y hablando de emociones me das tu pasión Son noches de arrebole que como hoy, cual flama Enciende corazones ansiosos al amor Y con la nómina del fin Noche de arrebole como la de hoy Te incitan y te entregan al placer Y el amor Son noches de emociones, son noches de pasiones Son noches de rumores, llenas de desilusiones Y el amor Noche de arrebole como la de hoy Si como la de hoy Si como la de hoy Y te entregan y te entregan al placer Y el amor Son noches de temores Pero que noches de dolores Son noches que me llaman, que me empujan Que me impulsan y me dicen que Que me entrega la pasión Ahora que te he conocido Oye, y es lo que te digo No te vayas, yo te sigo mujer Pues mi amor, que vas contigo Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole Te incitan y te entregan al placer Cuando quieras, cuando quieras Cuando quieras Tú me buscas, baby Y aquí estoy yo No me saco de la mente Esa noche de pasiones, mi amor Noche de arrebole como la de hoy Si como la de hoy Te incitan y te entregan al placer Del amor Pero que noche tan linda Que bonita fue esa noche, mi amor Yo quiero hacer contigo cosas bonitas Ser el dueño de tu corazón Ilusión de amor Y así suena Y así suena La salsa colombiana Noche de arrebole como la de hoy Te incitan y te entregan al placer Del amor Tu pra, 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 papo Así me suena el corazón de amor Cuando siento las pasiones Oye mi amor Una noche más Por favor Por favor Si Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole como la de mi Con Dodrebole como la de hoy Quiero cambiar la de ihm